En las redes sociales se está haciendo viral una fuerte denuncia en contra del que al parecer es dueño de una empresa de salud y belleza en Bogotá. La oficina está ubicada al sur de la capital y en el video que publicó la cuenta Redfec Colombia hace unas fuertes declaraciones. Luego de ese mensaje siguen varios clips en los que el hombre grita e insulta con fuertes palabras a sus trabajadoras, quienes al parecer todas pertenecen al género femenino, incluso al final del video se logra apreciar la presencia de una niña. Sus comportamientos son violentos hasta el punto de que sus empleadas no son capaces de responderle, en cambio soportan toda la humillación que éste les hace. Hasta el momento las autoridades se encuentran adelantando una investigación para verificar si se trataría de algo real o no. Por otro lado, los videos tienen fecha del año 2020. Según un ex trabajador afirma que las ha llegado a agredir físicamente y se aprovecha de mujeres muy necesitadas de dinero para contratarlas y que tengan que soportarlo. Gracias. 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 Gracias.